El partido político Movimiento Semilla ha presentado una nueva apelación, esta vez ante la Corte de Constitucionalidad para tratar de revertir la decisión de la Sala Segunda de Apelaciones, de no darles un amparo con el cual pretendía que se aceptara un recurso que anule la decisión del juez Freddy Orellana de suspender a la agrupación política. Mientras tanto aseguran que se preparan ante la posibilidad de que dicha suspensión pueda darse después de las elecciones del 20 de agosto. Buenas tardes, nosotros tenemos muy claro que existe la probabilidad que después del 20 de agosto venga otro tipo de ataques o después del 31 de octubre cuando se dé el cierre oficial del proceso electoral. Como equipo legal ya tenemos los escenarios y esa es una de las probabilidades más altas, pero también tenemos claridad que el proceso para la suspensión y cancelación de un partido político no está en la ley contra la delincuencia organizada, no está en la ley de lavado de dinero u otros activos, no está en el código procesal penal, sino que está en la ley electoral y de partidos políticos. La ley electoral conforme al bloque de constitucionalidad, el principio de supremacía constitucional y jerarquía normativa es superior a las leyes que anteriormente le mencioné, por lo tanto estaríamos actuando directamente ante el máximo tribunal en materia constitucional que es la Corte de Constitucionalidad y también ante las vías internacionales, ante el sistema interamericano de derechos humanos. Mientras tanto la agrupación aún espera respuesta a los diferentes recursos legales que han interpuesto luego que se hiciera un proceso de investigación en su contra por parte del Ministerio Público.